Ten cuidado Nacharico, lo que dicen por el Twitter Que como te pasen te van a meter la jaula Que como te cojan te van a hacer la jaula Nos multan por decir, nos multan por hablar Nos multan por beber cuando no por fumar Multas, multas que no pararán Un palé de multas, dos patinas más Multas que enaltecen a su debilidad Multas que te dicen te van a embargar Multas por no tener la que declarar Multa al abogado que te defenderá Y vengan multas y sanciones Muchas gracias a usted, señor agente Más no vamos a poder pagar ni una Somos insolventes permanentes No gastéis más papel porque no es sostenible Con el medio ambiente os veo insensibles Mándala por mail una magia embargada Que te hago una lista de fungible y no fungible El líquido estancado de las copias de hervates Gelatina blanquecina de la cola de mi rape Si encuentras algo que los huevos me até Sanjujufato espero me los desate Multas pa'undir y también desmotivar A medida que se empiezan a acumular Multas por estar y también por no estar Y a los por no estar no nos pagan el jornal Multa Illuminati por enaltece en un aquí Multas para el Tati, para el Salvi, para la Paquí Multas pa' que baile y lo goce, papi Multan al frac, pero no multan el fracking Y vengan multas y sanciones Muchas gracias a usted, señor agente Más no vamos a poder pagar ni una Somos insolventes permanentes Somos insolventes permanentes Permanente ¿Qué puede pasar a usted como aspirante a cárcel? Dime cada quince días en este papel Que sepa que se la está jugando a usted Así que acá sí va a haber más del chef Multa a toda que, que tenga dignidad Mientras del nazi dicen el Shabar Shabar Multas a la Antifa por cargo de trama Pero a los racistas barra libre pa' insultar Y ten cuidado con el Twitter Ten cuidado que te meten en la cárcel por el Twitter Menos al Paco Maruenda Y al Germán Teres Y a Esperanza Aguirre Y vengan multas y sanciones Muchas gracias a usted, señor agente Más no vamos a poder pagar ni una Somos insolventes permanentes Permanente Permanente Más no vamos a poder pagar ni una 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 Más no vamos a poder pagar ni una